Advertencia Los videos están hechos con el solo fin de divertir y entretener En ningún momento busque identificar a nadie Solo es comedia Si estos videos no son de su agrado O usted tiene un humor diferente Por favor, cierre y ve otro contenido Que si sea de su gusto Gracias Voltroneros, los amamos ¿Y tú no piensas calentar? Ven ¡Uno! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vea, vea, yo vine para acá Yo vine a pelear con nadie Tengo una diarrea ¡Ay, no! Pues andate Una mala respiración Y se me viene todo ¡Ay, mira! Ya hay un baño Mami, yo cobro fotos Paraste Cuando tengas un cuerpo como el mío Es ahí donde tienes que cobrar Si tú ya estás cobrando No A ti te están cobrando Por dejarte el cuerpo así Cuando quiera me lipeo Paraste No aguantas un vaso de bienestar Y no vas a aguantar una limiada ¡Echa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vos con una inyección de complejo, ve, te morís! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso solo me marea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y vos te crees perfecta? ¿No ves? ¡Sí! Lo único que veo Son tres litros de grasa mal distribuidas Un par de patas con huelga de hambre Y el pelo de una muñeca Barbie Comprada en todas cinco mil ¿En serio? ¿Vos soy vos o qué? No he dicho nada Aún así conmigo los hombres se emocionan ¡Mami, no te emociones mucho! La panadería se llena cuando el pan es gratis ¿Qué? ¿Cómo haces? ¡Amor, despiéndeme! Lástima que no haya una pulidora por aquí para decorarte los cachos ¿Qué? Vos siempre has sido un bobo, ¿no? ¡Hostia! El bobo mantenía a la vecina y la preñó el exnovio ¡Ay, no! ¡Ay, mi pendejo! Tan bobo de que la primera vez que fue a moteliar Tendió la cama ¡Ay, amor! ¿En serio tú hiciste eso? Se ríe la que tiene pan gratis ¡Ay! 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 Por favor, vámonos ¡Lleva, vámonos! ¡Quítale la eso! Yo voy a estar sola Chao ¡Ay, la dejaron! ¡Ay, un pan sin hogar! ¡Suelta con vos! ¡Ay, esta boquita está pesada! Si quieres puedes hacer ejercicio en mi casa Definitivamente perro es perro y donde le sirvan come ¡Agradece que te paro vos, la sofea querosa! ¡Ay, no! ¡Fue! ¡Se me ha pegado! ¡Se me ha pegado! ¡Ay! ¡Bu-bu-bu-bu-bu-no! ¡Au! ¡Oh, my God! ¡Ay! 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 ¡Body! ¡Body! ¡Ay! ¡Ambulú! ¡Choco en la mini tóxica! ¡Vámonos! ¡No! ¡Body! ¡No! 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 ¡Erik S4! ¡No! ¡No! ¡No!